Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se estén conectando, a todos y todas. Esta es la tercera oportunidad en la que tomamos contacto para este curso de resiliencia de los sistemas de salud y de clima en las Américas. Como ustedes saben, tenemos interpretación a inglés, español y francés, solo tienen que cliquear y elegir en el botón que está marcado en la diapositiva el mundo de abajo. Por otro lado, son nueve sesiones de este curso, todos los martes y jueves, y hoy estaremos con la evaluación de los riesgos y oportunidades para adaptación y resiliencia de los sistemas de salud e instituciones de salud. Para este, algunos pequeños tips, verifiquen por favor que sus micrófonos estén apagados, si pueden tengan sus cámaras encendidas para que todos puedan ver, puedan verse los participantes. Su asistencia no es necesario que haga nada, se verifica al conectarse. La sesión es de 90 minutos, o sea que vamos hasta 12.30. La sesión acaba con una pequeña ronda de preguntas para los ponentes. La sesión es de 90 minutos, o sea que vamos hasta 12.30. Oh, Carlos, your computer froze, I believe. Yeah, you're muted as well. Ok, disculpen, mi computadora se congeló por lo que me dicen, espero no haber perdido mucha información, sigo para no tomar más tiempo. Dijimos que, bueno, las diapositivas están disponibles para su descarga, y pasamos a los tres ponentes que tendremos hoy, que es el Diyarmid Campbell-Heldrum, Vital Rivero y Judith Harvey. Para empezar, el doctor Diyarmid, es la primera presentación, y el doctor Diyarmid Campbell-Heldrum, es jefe de la Unidad de Cambio Climático y Salud, de la sede de la Organización Mundial de la Salud. Ha trabajado en este tema durante más de 20 años, desempeñando un papel clave en las primeras estimaciones cuantitativas del impacto sanitario mundial del cambio climático, y la ampliación de apoyo en la OMS. Diyarmid es autor de más de 100 artículos de revistas, informes y capítulos de libros, autor principal de tres informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y PCC, y del primer informe sobre salud para las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el Clima. Es un ciclista espedernido, que ha hecho varios viajes icónicos, en 2016 viajó de Ginebra a París para asistir a la segunda Conferencia Mundial sobre la Salud y Cambio Climático de la OMS, y en el 2021, de Ginebra habló a Londres para entregar el informe especial COP26, el argumento sanitario a favor de la acción climática. Buenos días, doctor Diyarmid, suya es la palabra. Muchas gracias, buenos días a todos. Hablo un poco de español y hablo francés, pero voy a hablar en inglés, creo que es lo mejor. Y espero no haber confundido a las intérpretes demasiado, haber mezclado idiomas. Muchas gracias por la amable presentación. Es muy bueno ver la cantidad de participantes en la sesión, no solo de la región de las Américas, sino de todo el mundo. Nuevamente, muchas gracias por esas palabras tan cálidas, y también por incluir la parte de la bici. No era información que había compartido con los organizadores, es decir, que alguien tuvo la amabilidad de incluirlo. Es un placer hablar aquí con ustedes hoy. Y lo que voy a intentar hacer, en 25 minutos aproximadamente, es hacer una introducción sobre por qué nos parece importante esta área en la OMS, y luego centrarme rápidamente en lo que estamos recomendando, y cómo estamos respaldando a los países para construir la resiliencia al clima de los sistemas de salud, y también combinado con la sostenibilidad climática. Perdón si quizás allá hayan escuchado parte de esto, quizás algunos de mis colegas de la OMS o la OPS han hablado de algunos temas, pero espero que esto muestre coherencia con todo el sistema. Bueno, vamos a probar la tecnología. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla con éxito. ¿Alguien me puede decir si está ok? O me interrumpen si no ven la pantalla. Está ok, Dianne. Se ve bien. Así que nuevamente me gustaría hablar de la importancia de todo esto para la OMS. Aquí tenemos el director general en su segundo mandato al inicio del año pasado. Él se centró en la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, como lo más importante de los tres pilares de la OMS. La idea es que estamos protegiendo a las personas de las emergencias de salud, incluidas las pandemias, que por supuesto han escuchado mucho del tema en los últimos años. También buscamos promover la cobertura universal a la salud para que todos tengan un tratamiento. Y también queremos evitar que la gente se enferme. Y esos son nuestros tres objetivos que queremos promover. Y lo que ha hecho el doctor Tedros en su segundo mandato es elevar la prioridad de tratar de evitar que la gente se enferme. O sea, prevención de las enfermedades y promoción de la salud como prioridad fundamental de la organización. Y dentro de eso destacar sobre todo las consecuencias del cambio climático como la amenaza principal que socava todos los determinantes de la salud, ya sean ambientales o sociales. También buscamos promover esto de forma positiva. Sabemos que el cambio climático implica amenazas terribles para la salud de los humanos. Pero también enfatizamos lo que tenemos que hacer para abordar la crisis climática. Porque también pueden tener buenas consecuencias económicas y para la salud. Por eso nos tenemos que centrar en la agenda de la salud para el futuro. La interacción entre el cambio climático y la salud es múltiple y variada. Casi todo tiene que ver con la salud pública y está conectado de cierta forma con el cambio climático. Por eso intentamos simplificar esto siempre que se pueda. Ahora sabemos que el mundo tiene que centrarse entre sus objetivos principales. Proteger a las personas de la crisis climática y responder de forma tal que se promueva la salud también. Por eso tenemos que promover los co-beneficios de la mitigación del cambio climático en otros sectores. Por ejemplo, la transición a la energía limpia, que se salva en millones de vidas, mejoran los sistemas alimentarios, etc. En tercer lugar, abordar una amplia gama de impactos en la salud del cambio climático. No genera solamente una enfermedad del cambio climático, sino que aumenta el riesgo de enfermedades insexiosas, enfermedades no transmisibles, etc. Y en tercer lugar, lo que voy a abordar en el día de hoy sobre todo, es dentro de los sistemas de la salud y de las instalaciones, tenemos que consolidar la resiliencia al clima y promover la sostenibilidad de los sistemas de salud. Creo que estos dos aspectos vienen juntas, adaptación y mitigación. Por eso quería en primer lugar explicarles los objetivos de la salud global y luego la contribución de la OMS. Voy a hablar sobre la contribución de la OMS, pero sobre todo sobre la parte superior de esta imagen con respecto a las instalaciones de sistemas de salud resilientes al clima. ¿Por qué hablamos de sistemas y no hablamos según cada enfermedad? Y tampoco hablamos solamente de instalaciones de salud. ¿Por qué? Y creo que esto ya lo hablaron en el curso. El cambio climático afecta una serie de elementos y tenemos, bueno, transición de enfermedades, eventos extremos del clima, etc. Hay factores extremos que afectan las patologías y también existe una condición de la capacidad del sistema de salud y su resiliencia que afectan las funciones principales del sistema de salud. Y esto determina cuánto el cambio climático genera estos resultados en la salud y daña los sistemas de salud y las instalaciones. Por eso podemos decir que tiene que ser un método que aborde todo el sistema, porque no podemos solucionar este problema si abordamos solamente, no sé, las vías de exposición o enfermedades en particular. Y también quería decir por qué es tan importante para nosotros hacerlo. Esto nos muestra el resultado del informe del IPCC, el capítulo de salud, que resume la evidencia sobre los efectos de una cantidad modesta de cambios climáticos que hemos visto hasta ahora en diferentes partes del mundo. Y en relación con diferentes resultados relacionados con la salud y el clima. Claramente no hay buenas noticias. Hay muchos resultados en materia de salud y ya estamos viendo consecuencias negativas en todas partes del mundo. Y es por eso que consideramos que esto es tan importante. Entonces destacamos que tenemos que consolidar las funciones de salud pública principales. Por ejemplo, los centros para el control de las enfermedades, institutos de salud pública que están a cargo de estos centros. Por eso tenemos que mejorar la vigilancia en materia de enfermedades. Tenemos que utilizar la información sobre los eventos extremos, tener sistemas de alerta temprana, etc. Tenemos que trabajar con el recurso más importante de los sistemas de salud, que son los funcionarios de la salud. Tenemos que tener la cantidad suficiente y también tienen que recibir el salario necesario y trabajar en clima, ambiente y salud. También tenemos que trabajar en el sistema de salud y también abordar los determinantes de la salud para garantizar, por ejemplo, que los programas de saneamiento y agua también sean resilientes al clima. Por ejemplo, los programas de seguridad alimentaria y nutrición también sean resilientes. Tenemos que abordar el tema específico de que el cambio climático, por lo general, es algo que no se tiene en cuenta porque, bueno, si todos, digamos, lo bendicen como tema, pero por respecto a los fondos, muchas veces no se lo aborda en planes o programas verticales. Y por eso es algo que se tiene que dar dentro de las funciones de la salud pública general. Y ahora hablemos de los sistemas de salud en sí. Y esto es lo que hemos visto en los últimos meses en la OMS. Cuando intentamos combinar las ideas que tenemos que mejorar el rendimiento de los sistemas de salud. Por ejemplo, para mejorar la cobertura de salud universal, la OMS y socios están midiendo esta cobertura universal con un índice que se registra para casi todos los estados miembros, que está en el eje Y, el vertical. E insistimos que todos tienen que estar en la parte superior de este eje. También sabemos que a algunos países les está yendo mejor con respecto a garantizar que el sistema de salud sea resiliente a los impactos del clima, los graves, los extremos, etc. Pero también al estrés que genera el cambio climático. Esto lo medimos. Tenemos un índice para hacerlo que es bastante general, pero ya tenemos información de varios países. Por ejemplo, tenemos esta clasificación de alta, baja o media resiliencia al cambio climático. La idea es que todos los países están en verde, en un puntaje alto de resiliencia. Y este índice ahora a borde del 5% de la situación mundial. En muchos países llega a un 10%. La idea es que todos los sistemas de salud quieran estar en la parte izquierda de la gráfica. La idea es estar en la parte superior, a la izquierda y en verde. Y eso mostraría que tienen un buen sistema con bajas emisiones de carbono. Y esto también mostraría que ustedes son resilientes al cambio climático. Y según su parte del mundo, por ejemplo, si están en un país de la África subsahariana, donde tienen pocos recursos para el sistema de salud, es probable que tengan un índice bajo, un índice UHC bajo. Y quizás también pocas emisiones de los automóviles, porque es probable que no tengan energía suficiente. Y en estos países lo que querríamos es que los países suban en la escala, en el gráfico. Si están en un país de alto nivel económico, quizás estén usando más energía de la que necesitan. En los sistemas de salud. Y quizás tengan un sistema de salud que no sea sostenible desde el punto de vista climático. Y lo mejor sería que fueran hacia la izquierda del gráfico, en el índice UHC. Y si están en un sistema que utiliza la energía que necesita simplemente para brindar cuidados de salud excelentes, es también porque también tienen en cuenta el cambio climático. Tenemos excelentes ejemplos ahora de países de ingresos medios o bajos que tienen excelentes sistemas de salud e instalaciones de salud que brindan buenos servicios y cobertura, y que también son relativamente sostenibles desde el punto de vista climático. Estos son los mensajes principales que quiero transmitir. Y es como hacemos este trabajo. Y tiene que ver con cómo vemos a los sistemas de salud para el siglo XXI. La OMS es una agencia técnica, publicamos guías, marcos. Quizás algunos de ustedes sepan sobre el marco operativo sobre la creación de resiliencia climática. Y esto es lo que podemos ver en la izquierda de la diapositiva, donde mostramos cómo los países pueden construir sobre los temas en común para todos los sistemas de salud. Porque todos los sistemas de salud tienen algún tipo de gobernanza, liderazgo, trabajan con funcionarios de salud, tienen sistemas de información, etc. Y tenemos que saber entonces cómo se genera la resiliencia en cada una de estas funciones. Ese es el objetivo de este diagrama. Lo que hicimos en los últimos meses es actualizar esta guía. Tenemos un borrador de esta guía ahora, que ahora integra el ambiente, la sostenibilidad y bajas emisiones de carbono. Promovemos entonces un método que abarca todo el sistema, donde agregamos la resiliencia climática en los sistemas y también abordamos el tema de reducir las emisiones de CO2 cuando son muy altas. Y esto también implica reducir las emisiones de la cadena de suministro, porque representa un 70% de las emisiones del sistema de salud. La mayoría de estas emisiones, de hecho, provienen de los recursos que ingresan a los sistemas de salud. Y ahora vayamos a los centros de salud. Tenemos que aplicar este método entonces que incluya todo el sistema y también necesitamos brindar lineamientos más relacionados con los centros de salud. Y aquí intentamos ser simples para tener algunos puntos importantes que queremos que tengan en cuenta los países. Básicamente, resumimos esto en cuatro dominios principales. La parte más importante de los sistemas de salud son siempre los funcionarios de salud. En un minuto voy a detallar qué promovemos en esa área. También destacamos que donde sea que estén las instituciones deberían tener acceso a fuentes de energía confiables para poder mantener sus servicios. Algo que también destacamos, especialmente en los lugares de bajos ingresos, es que debería haber acceso a saneamiento y una gestión higiénica de los residuos. Así como infraestructuras, tecnologías y productos para poder prestar los servicios. Entre las directrices tenemos lo que habría que hacer específicamente en cada uno de estos cuatro dominios. Esta guía especifica más esto que describí en general. No voy a leer toda la diapositiva, pero realmente lo que se busca es resiliencia al clima y sostenibilidad y orientar a las personas para lograr esto y es un documento al que hay que volver constantemente para seguir avanzando en resiliencia. Ahora voy a hablarles un poco de cómo vemos esto en términos de los riesgos que trae el cambio climático y tenemos en cuenta la amplia gama de riesgos. Los cambios más lentos como la diseminación de enfermedades sensibles a cambio climático o el aumento del nivel del mar. También problemas con servicios críticos a las comunidades. Y también tenemos que entender que los factores subyacentes que tienen que ver con los determinantes económicos y sociales de la salud, las vulnerabilidades, también influyen sobre estos riesgos. Entonces tenemos que reducir la exposición y las vulnerabilidades a la vez que los peligros para atender a la población. Y hay que recordar que todas estas dimensiones podemos tener un mismo peligro, un mismo peligro que va a tener un efecto distinto en distintas instituciones o en distintas poblaciones. Si es una población con buenas condiciones socioeconómicas, si es un sistema de salud que consigue responder a esa población, van a tener menos problemas que una población que esté menos protegida en términos de atención de la salud. Y volviendo brevemente a los dominios que había esbozado anteriormente, los problemas, tenemos los desafíos que trae el cambio climático en la izquierda, a la derecha los impactos ambientales, agua, saneamiento, residuos, contaminación del aire, y todo eso está descrito detalladamente en las directrices y se explica cómo hay que trabajar para reducir estos riesgos. Las instituciones de salud muchas veces están trabajando en contra de su propia misión si no consiguen manejar correctamente los residuos, por ejemplo. Por eso pensamos que esto es parte de nuestra misión como profesionales de la salud, siempre hacer lo posible por manejar estos riesgos ambientales. No voy a entrar en detalle en las directrices, pero para darles un ejemplo de uno de esos dominios, el personal sanitario, la orientación sobre lo que se debe lograr para ese personal, para lograr un entorno de trabajo resiliente y sostenible. Tenemos recursos humanos, hablamos de la capacidad y capacitación, y su papel también no solo prestando servicios de salud, sino que como algunos de los profesionales que tienen más confianza en el mundo, también tienen un papel social para desempeñar como líderes en sus comunidades. Para darles algún detalle más sobre las directrices, no solo tenemos directrices generales, sino herramientas más detalladas, como estas guías de verificación, para identificar los riesgos, para que puedan hacer sus propias evaluaciones de vulnerabilidades. Y en el contexto, todo esto de intentar reducir lo más posible los riesgos, reducir cuando se puedan los peligros, reducir la exposición, pero principalmente reducir la vulnerabilidad para reducir al máximo el riesgo para la población y para la institución. Aquí les muestro cómo se identifican los peligros en estas directrices, y también se reconoce que la institución no solo atiende o se ocupa de una enfermedad en especial, no va a ser un centro que trate solo pacientes con malaria. Entonces, muchas veces los riesgos se suman, se superponen, y a su vez varios de estos problemas son afectados por el cambio climático. Entonces vamos a tener personas que están sufriendo por los efectos del calor extremo, pero también pueden estar sufriendo porque hay una sequía, estrés, y entonces tenemos una descripción de todos esos riesgos, y vamos viendo qué puede hacer una institución. Por ejemplo, en una pequeña institución sanitaria, en una isla, en un estado insular que está quizás más aislado, por los efectos de un ciclón, puede sufrir más los efectos del aumento del nivel del mar. Entonces, lo que podemos hacer, y qué pueden tener en cuenta quienes administran ese centro de salud para combatir esos peligros específicos para prepararse o tener planes para responder en caso de que suceda una de estas situaciones. A veces las agencias técnicas complicamos un poquito estas cosas, pero intentamos hacer una lista de verificación que sea lo más abarcativa posible, pero que sea también clara y fácil de usar. Quizás hay demasiada información en esto, pero la verdad que instamos a las instituciones a que vean esto como una herramienta constructiva, que no sientan que tienen que cumplir con cada rengloncito de esto, sino que tienen que evaluar sus propios riesgos y tenerlos en cuenta. Bueno, estábamos hablando principalmente de la resiliencia y sí es lo central de este curso, pero también quería hablar de la sostenibilidad, siempre algo que creemos que hay que hacer, que hay que tener en cuenta. Nunca vamos a soslayar la prestación del servicio de salud, sino que estamos buscando soluciones que aumenten la resiliencia y la sostenibilidad, que quizás ahorren dinero también, pero que se preste el servicio como debe ser. Un ejemplo que creo que ya se ha difundido bastante en todo el continente americano, pero en otras partes también, que es el uso de energías renovables. En muchas partes del mundo, en lugares que están más aislados, que no están conectados a la red eléctrica, pueden tener fuentes de energía como generadores, que no son eficientes, no son confiables. Y ahora el costo de producción de energía de fuentes renovables ha bajado tanto que en muchas partes del mundo se puede usar realmente como solución que reduce los costos, y también nos ayuda a mejorar la resiliencia del centro, por ejemplo, en caso de graves inundaciones o de interrupciones del servicio de la red pública. Esto es algo en lo que la OMS está trabajando activamente. En algunos de los países más pobres del mundo, en países como Somalia, por ejemplo, estamos promoviendo la adopción de las energías renovables como la mejor solución para las instituciones de salud. Consideramos también que se puede adoptar ampliamente en todo el mundo. Y las únicas barreras para implementarlo es tener los fondos para hacer la inversión inicial, pero realmente es una de las cosas que estamos trabajando muy activamente en este momento. Ahora, brevemente, quería también plantear algunas cosas que la OMS está haciendo específicamente para trabajar en esta agenda, al igual que la OPS, como organismo que trabaja con sustento en la evidencia. tenemos estos informes con los desafíos que plantea el cambio climático y también las posibles soluciones. Trabajamos directamente con los países para recabar y encuestarlos sobre sus propios avances en la implementación de estas medidas. Este es el informe de la encuesta global más reciente, que habla de qué están haciendo los países, cómo han avanzado, los fondos que se están dedicando a esto, etc. Y esa es una de las funciones que tenemos en el liderazgo de estos temas. Otro es ser una de las voces por la salud pública junto con la OPS. Una de las cosas que queremos proponer y poner siempre sobre el tapete es que la comunidad sanitaria ha visto mucho avance y se está debatiendo mucho. Y por primera vez en Glasgow, en la COP, se debatieron iniciativas y se invitó a los países a hacer dos compromisos. Fortalecer la resiliencia de sus sistemas de salud a los riesgos climáticos y también trabajar en la resiliencia al clima con sistemas que reduzcan las emisiones, sistemas de salud con bajas emisiones. Entonces, los instamos a hacer sus planes y a continuar avanzando. Como ven ahí en el mapa, hay varios países de toda América, pero también de todas partes del mundo, desde las economías más grandes del mundo hasta las más pequeñas. Es muy importante esto. Y a mitad del año pasado se fundó este grupo ATACH, que es una alianza por una acción transformadora en clima y salud que busca apoyar estos logros. Y instamos a los países a unirse a esta red para que unidos podamos aprovechar estos recursos combinados. Otra de las cosas que hacemos en la OMS es promover las voces del personal y los profesionales de la salud. Esas amables palabras que hablaban de que yo ando en bicicleta que decían al principio. Bueno, tenemos esta alianza que representa a dos tercios de los profesionales de la salud y que se le entregó a Tedros en la COP cuando hicimos esa bicicleteada por Londres y con profesionales del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y que como son una voz tan confiable y han trabajado en primera línea trabajan siempre en primera línea de la salud y no solo doctores y doctoras sino también enfermeras y enfermeros son de las voces más confiadas en nuestra sociedad y tienen que estar en esta participar en este debate. Finalmente también la OMS se toma esto muy en serio. Nos hemos comprometido a lograr la neutralidad en términos de emisiones de carbono parte del año 2030. El Día de la Salud Mundial del año pasado fue el 7 de abril y es cuando se asumió ese compromiso y finalmente después del liderazgo luego del liderazgo y de la evidencia necesitamos el apoyo de los países. Esto es otra parte importante de lo que hacemos. Obviamente el cambio climático y salud es una agenda muy compleja y puede ser muy confuso también esto. Tratamos de hacerlo lo más claro posible para orientar a los países y tenemos esta serie de preguntas que sirven de guía y son las preguntas que se pueden hacer y nos interesa también tener su devolución sus comentarios si les parecen que estas preguntas son útiles. Por ejemplo ¿cuáles son los impactos del cambio climático sobre la salud y los posibles co-beneficios para la salud de la mitigación del cambio climático? Tenemos unas pautas guía muy abarcativas que desarrollamos como respuesta a cada una de esas preguntas. Si visitan nuestro sitio web más información va a haber enlaces para la información técnica que les mencioné que les puede servir de apoyo en el proceso. También trabajamos directamente con los países para tratar de facilitar el acceso a fuentes de financiación y ahora en nombre de la OMS tengo que admitir que no somos financiadores lamentablemente no es parte de la misión de la OMS pero sí trabajamos para facilitar el acceso de los países cuando podemos a fuentes de financiamiento porque sabemos que este es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos en este momento y con esto cierro mi presentación nuevamente muchas gracias por la oportunidad de hablarles es un honor ver la cantidad de personas de todas partes del mundo que están participando muchas gracias a la OMS y seguiremos trabajando con nuestros colegas de la OMS y de los demás organismos muchas gracias y devuelvo la palabra a Carlos bueno muchas gracias a ti Diarmid por la excelente presentación te adelanto que tenemos muchas preguntas para ti que seleccionaremos algunas de ellas para que puedas contestar al final de las exposiciones ahora es un placer presentar al arquitecto Vital Ribeiro el cual es presidente del consejo del proyecto de hospitales saludables de la ONG y arquitecto de la división de medio ambiente de la secretaría de salud del estado de Sao Paulo miembro de la organización internacional Health Car Without Harm HSWH y presidente del consejo de la ONG brasileña Healthy Hospital Project HSP máster en la administración de empresas por la San Pablo Business School de la fundación Getulio Vargas Gestión de Salud Medio Ambiente y Sostenibilidad Arquitecto y urbanista trabaja en el Centro de Vigilancia Sanitaria del Departamento de Salud Pública del gobierno del estado de Sao Paulo desde 1987 donde coordina el programa estatal de gestión de residuos sanitarios consultor de la UNESCO ANVISA Ministerio de Salud de Brasil y Fundación Getulio Vargas profesor de varios cursos de pregrado y posgrado la palabra es suya vital gracias Carlos por la presentación gracias a todos y todas por escucharme estoy impresionado por la cantidad de participantes es un gusto hablarles hoy voy a comenzar a compartir mi pantalla muy bien bueno estoy seguro de que todos quienes están aquí ya conocen las diferentes condiciones socioeconómicas de los países y como las poblaciones son afectadas por las crisis climáticas y también sus aportes para revertir la crisis al analizar los sistemas de salud en las diferentes regiones podemos apreciar esta realidad tan diversa y también es una oportunidad para aprender sobre cómo lidiar con la crisis climática sobre todo desde la perspectiva de la equidad en materia de salud con respecto al tema de la adaptación y la resiliencia se trata de temas urgentes y complejos en el mundo ya se ha hecho mucho en ese sentido y me gustaría presentar aquí el trabajo que estamos haciendo en Brasil en mi organización el proyecto PHS en portugués proyecto de hospitales saludables ¿Qué? ¿About PHS? Bueno sobre el PHS es una organización que busca que el sistema de salud de Brasil se constituya en un ejemplo y que sean líderes en las iniciativas que abordan el cambio climático y la crisis por ejemplo pérdida de biodiversidad contaminación también trabajamos en materia de cambio climático el proyecto PHS se creó en 2008 como resultado de una alianza de healthcare without harm una organización internacional y en la actualidad coordinamos las actividades de la red global green health hospitals en Brasil incluida la participación de organizaciones brasileñas en las campañas mundiales por ejemplo healthcare climate challenge y race to hero del convenio marco de la ONU sobre el cambio climático global green health hospitals network este proyecto se lanzó en 2011 global green health hospitals y la idea es tener en cuenta los hospitales sistemas de salud que operan de forma sostenible los objetivos propuestos en este documento de guía siguen estando vigentes en la actualidad es interesante ver cómo dialogan de forma efectiva con la agenda 2030 y los temas principales en cuanto a las medidas en materia de acción climática en la actualidad aunamos a 73 organizaciones que representan a miles de centros de salud en mil setecientos integrantes en 81 países y lo que hacemos es comparar y medir y comparar resultados la red global nos brinda una oportunidad para generar capacidades definir prioridades y elaborar soluciones compartidas este proceso puede reunir hospitales que están muy lejos pero que tienen problemas muy similares y es interesante ver la riqueza de la colaboración sur-sur para promover el desarrollo sostenible y cómo esto ayuda aporta nuestro trabajo en Brasil tenemos muchos socios en África en el sudeste asiático y trabajamos de forma conjunta pero también con centros de investigación en el mundo más desarrollado en este proyecto en la sede de la red comenzamos con un grupo de investigadores y profesionales de diferentes regiones del país que participan en causas ambientales como la gestión del desperdicio y también otros temas ambientales y también trabajamos hicimos una campaña de cuidado de la salud del VHS según según como surgió el proyecto de fuera de los hospitales y tenemos socios o alianzas con los profesionales de la salud con los gestores de las organizaciones de salud trabajamos con la organización de centros de salud de Brasil en la actualidad el proyecto es un movimiento de promoción y también incluye muchas organizaciones tenemos más de 1600 integrantes individuales que gestionamos este HH en Brasil y invitamos a las instituciones a aplicar prácticas sostenibles en la gestión de los hospitales esta red de instituciones tiene 321 centros de salud y 21 sistemas de salud que gestionan unas 900 unidades de salud que no son hospitales tenemos también miembros en diferentes lugares de Brasil y básicamente sigue la distribución de nuestra población la red incluye diferentes sedes a nivel federal y también organizaciones federales que son con y sin fines de lucro y que son parte del sistema de salud también tenemos nueve hospitales individuales que participan en la campaña race to zero y no se enorgullece cada uno de estos sistemas o centros trabaja con al menos uno de los desafíos porque y tiene que abordar uno de estos temas para ser un miembro activo de PHS y GGHH en Brasil esta lista de integrantes trabaja dentro de un proceso para reconocer el trabajo y la participación y que alienta la participación de todos los tipos de organizaciones en esta diapositiva vemos cuatro desafíos según nuestros programas el clima el desperdicio la energía y las contrataciones públicas entonces elaboramos estos cuatro desafíos como prioridades y para también incluir los otros objetivos para cara desafío ofrecemos respaldo a los miembros por ejemplo autoevaluación herramientas de control y gestión y todo esto se puede adaptar a cada organización de salud o a los individuos y este respaldo lo dan expertos de PHS le damos este respaldo entonces personalizado a un centro de salud muy pequeños pueden abordar estos desafíos muy concretos también en el informe relacionado queremos que se refleje el trabajo de los líderes de los directores de los técnicos y de los profesionales de la salud en general y esto es fundamental para el proceso de participación también se hacen talleres apoyo técnico grupos virtuales comunidades virtuales para consolidar los lazos y el sentimiento de pertenecer a una comunidad en Brasil y así podemos promover nuestro objetivo en común esto también es muy importante para nuestro trabajo y también los indicadores de las cifras de referencia los paneles los indicadores de rendimiento todo esto es importante porque recabamos muchos datos que nos permiten seguir el rendimiento de cada organización y también establecer condiciones generales y buscar tendencias por sector así tenemos evidencia para respaldar las decisiones de los de los directores de los hospitales y también a nivel de los gobiernos locales por eso trabajamos mucho para mejorar este proceso en esta diapositiva podemos ver la evolución de la participación de las organizaciones de salud brasileñas en los cuatro desafíos en el tiempo como verán tenemos una excelente respuesta de las organizaciones de salud cada año la participación aumenta con respecto al desafío en materia de clima tenemos documentos importantes que recomiendo sobre todo este que está en el vértice inferior a la derecha para la descarbonización del sector de la salud que lo promueve el GGHH y otros socios tenemos una versión en portugués de este documento y en el otro vértice tenemos aquí a la izquierda el plan de acción el título es cómo elaborar un plan de acción que está solamente en inglés pero pero también resulta le resulta muy útil muy útil a nuestros integrantes me gustaría hablar brevemente sobre los desafíos en materia de contratación pública que también son muy importantes estas decisiones en materia de salud son muy importantes también tenemos documentos en este sentido además de todo esto tenemos la hoja de ruta para la descarbonización perdón tenemos el desafío de contratación sostenible perdón que no encuentro el documento aquí la guía de contratación o compras sostenible la evaluación dos también las iniciativas las herramientas de auto evaluación están solamente en portugués y también hay material que ayuda a los hospitales a evaluar algunos aspectos de cómo se están organizando para realizar sus compras como verán las compras o la contratación es un desafío fundamental recibimos podemos brindar mucho respaldo a los miembros la energía también es esencial y es así que uno de los productos que les vamos a mostrar aquí son las hojas informativas para lograr la eficiencia energética tres minutos vital y aquí tenemos las hojas informativas para por ejemplo diferentes tipos de equipos equipos de refrigeración y esto sí también está en portugués solamente contamos también con un simulador para la biodigestión que nos muestra qué reducciones en gases de efecto invernadero podemos lograr al utilizar un digestor y para reducir también la generación de metano en los lugares específicos aquí tenemos algunos ejemplos o estudios de casos de hospitales públicos que trabajan en los desafíos energéticos utilizando energía fotovoltaica y también otros esfuerzos en materia de eficiencia energética contamos con excelentes ejemplos en Brasil y aquí tenemos el desafío de residuos que es uno de los más populares además del climático tenemos gestores que evalúan el rendimiento de las instituciones y lo comparan con los resultados de otros centros de diferente complejidad utilizando indicadores según los desperdicios que se generan es importante abordar este aspecto porque diferentes instituciones necesitan diferentes metodologías para gestionar sus residuos aquí tenemos otra iniciativa importante en el proyecto de plásticos somos socios de un movimiento global para reducir el consumo de plástico esto es importante para el cambio climático para residuos y para muchos otros aspectos como la contaminación adoptamos la herramienta que elaboraron los socios en Asia y también en Europa utilizan otra herramienta lo que hicimos fue combinar estas herramientas y aplicamos un proceso para crear apoyo una herramienta de apoyo para Brasil aquí tenemos algunas algunas eran algunas de las actividades del proyecto PHS en Brasil me gustaría agradecerle al equipo tenemos aquí los cuatro expertos en contratación desperdicios energía y clima y también el equipo que nos apoya que también son muy importantes porque respaldan el trabajo que hacemos y tenemos todos los miembros de la organización en Brasil son muy importantes porque han generado este impulso entonces muchas gracias desde ya muchas gracias aquí tienen todas nuestras redes sociales y es sería muy bueno que fueran parte de nuestra red muchas gracias muchas gracias vital excelente presentación y muy interesante muchas preguntas ahora les es un honor presentarles a la última ponencia de esta de este día y es la doctora en ingeniería Judith Jairé es doctora en ingeniería por la universidad de Cambridge ingeniera colegiada por la institución de ingenieros civiles del Reino Unido está registrada como ingeniera civil y medioambiental en Santa Lucía y ha sido consultora técnica en el proyecto de instalaciones sanitarias inteligentes de mil caribe desde 2015 este proyecto está financiado por la oficina de asuntos exteriores la Commonwealth y desarrollo del Reino Unido y ejecutado por la organización panamericana de la salud en colaboración con el ministerio de salud y bienestar local ha supervisado la modernización de 12 centros de salud mejorando su mitigación y adaptación al cambio climático actualmente se ocupa de la formación posterior a la construcción la gestión de las instalaciones y la supervisión de 15 instalaciones del proyecto SMART en Santa Lucía garantizando que sigan siendo seguras y ecológicas le doy la palabra a Judith Harvey Judith te escuchamos good good day good day I apologize for the sound problems disculpas por el problema de sonido creo que quizás tiene más de un micrófono abierto o algo así Judith tal vez tengas más de un micrófono abierto por eso el eco se ve bien la presentación no se te escucha Judith now you can hear me ahora me escuchan ahora perfecto ah ok bueno muchas gracias bueno disculpas buenos días a todos vamos a hablar sobre el proyecto de hospitales inteligentes u hospitales SMART en el Caribe y también vamos a ver las lecciones aprendidas que nos muestran que los hospitales inteligentes son resilientes la presentación incluye tres secciones el alcance del trabajo según las evaluaciones y esto va a destacar las oportunidades para la adaptación y la creación de resiliencia también el funcionamiento durante una esta emergencia constituye evidencia específica de lo que el proyecto ha logrado y la generación de capacidades del proyecto que incluye recursos de los países y recursos que están en el sitio web qué es este concepto smart inteligencia encapsula estos tres conceptos seguro verde y bien mantenido una institución de salud la seguridad tiene que ver con la resiliencia frente a los peligros verde hace referencia al hecho de que permite mitigar el cambio climático y también se adapta al cambio climático eso es muy importante y mantenimiento hace referencia a que sin mantenimiento esa infraestructura que es tan necesaria sin mantenimiento se va deteriorando y se van deteriorando los equipamientos entonces una institución inteligente necesita estas tres características nos vamos a centrar principalmente en las herramientas que se desarrollaron como parte de este proyecto para evaluar la vulnerabilidad de estas instituciones a los peligros a los que están expuestas tenemos un índice de seguridad hospitalaria y una lista de verificación verde el índice de seguridad hospitalaria da una nota de A B o C la A es un alto nivel de resiliencia en el que la institución permanece operativa durante un fenómeno peligroso puede recibir a las víctimas inmediatamente después de este fenómeno se basa en un porcentaje del 100% una puntuación del 70% sería lo ideal y la combinación de este índice y esta lista es lo que vamos a mostrar les voy a mostrar distintas diapositivas con ejemplos de intervenciones que recabamos durante este proyecto que logran una adaptación al cambio climático y resiliencia el primer ejemplo que mostramos aquí es un centro de salud en Jamaica en este esquema se muestran otras intervenciones no voy a enumerar todas pero les voy a hablar de algunas que están que se pueden ver para lograr la nota A en el índice de seguridad y el 70% en la lista verde es lo que se muestra en esa diapositiva con estos objetivos pero nuestra región está expuesta a múltiples peligros por lo tanto es importante considerar un centro de salud como una unidad que tiene instrumentos estructurales que no colapsen por ejemplo durante un terremoto como sucedió en Haití por ejemplo la envoltura sobre de un edificio que debe permanecer intacta durante un huracán por ejemplo el más reciente en los países del proyecto fue en Belize que tuvo daños muy menores en el revestimiento en una parte y eso demuestra el buen trabajo de este proyecto en la modernización de las instalaciones entonces tenemos lo estructural y los elementos no estructurales los elementos funcionales y verdes dentro de las instituciones y todos estos elementos tienen que seguir funcionando durante y después de un fenómeno de estos en la foto inferior se muestra algo que sucedió en 2020 vemos cenizas que cubrieron todo el edificio y una vez que se retiraron las cenizas se pudo ocupar sin problema el edificio y brindar asistencia a las personas de la zona tenemos que evaluar la ubicación y las vulnerabilidades que tienen que ver con esa ubicación en este proyecto no se puede controlar eso entonces por ejemplo el hospital Leonora está cerca en Guyana está cerca muy cerca del mar entonces cuando hubo esta invasión del mar a la tierra se inundó como se muestra en la foto de arriba es importante tener en cuenta que el aumento de la temperatura y otros efectos del cambio climático también los tiene que conseguir resistir el edificio para mantener la comodidad en la atención de quienes están adentro del edificio también se tiene que tener en cuenta el acceso a las personas con discapacidades la ventilación del aire las medidas de seguridad contra incendios también entonces aquí tenemos diversos ejemplos de intervenciones que se pueden usar en estos en estas instituciones con el presupuesto se utilizó en los siete participantes allí está el presupuesto era de más de 46 millones de libras no se incluyó a las islas vírgenes británicas pero si el equipo participó en la formación técnica y recibió apoyo de la OPS este ejemplo es la clínica anegada que demostró la resistencia durante el impacto doble del huracán Luma y María dos semanas prácticamente dos semanas después ambos huracanes de categoría 5 con lluvias torrenciales entre los dos huracanes y a pesar de todo eso solamente tuvo daños menores en el exterior de la estructura y la elección no es que solo pudo brindar atención la instalación sino que sirvió como foco de comunicaciones para toda la isla recordemos que una institución un centro de salud es una unidad dentro de una red las islas vírgenes británicas en esa isla tenía cobertura de ese centro en una isla está este hospital yo voy a usar el nombre hospital Peebles que usaba nuestro equipo pero hay otro nombre para referirse también a este hospital así que lo pueden conocer por otro nombre pero este hospital sería un punto fuerte de la red de salud de las islas vírgenes británicas siempre que durante el evento y después pudo servir como centro de comunicaciones para las operaciones de atención a la emergencia porque resistió ese huracán de categoría 5 pero lo que se aprendió en las islas vírgenes británicas realmente vale la pena compartirlo la importancia del personal los integrantes del equipo que están prestando esa atención tienen que conocer muy bien el plan de contingencia de forma tal que puedan prácticamente reaccionar automáticamente en caso de emergencia el plan la información del plan debe ser vigente y debe ser útil debe estar actualizada los puntos fuertes de la red tienen que poder compensar a los puntos débiles de la red y los sistemas de comunicación siempre tienen que tener un respaldo un backup también el proceso de de sostenibilidad de trabajo en la sostenibilidad tiene que estar también trabajado de manera que se pueda trabajar posteriormente para prevenir el surgimiento de enfermedades transmitidas por vectores y hablando de la resiliencia operativa no solo este esquema no solo muestra el enfoque de red que se usó en Santa Lucía sino que también muestra el total de 15 centros en toda la isla de forma tal que si un centro se ve afectado o incomunicado por deslizamientos de tierras por ejemplo en una inundación el resto pueden continuar trabajando y el personal de la salud vemos la gran cantidad de personas que recibieron capacitación eso es una contribución importante para que continúe funcionando el sistema también el ahorro de agua y electricidad que se hace normalmente y en tiempos de desastres por supuesto para conservar esos recursos que son los casos en estos distintos en estas distintas actividades de capacitación que se hizo se trabajó en ahorro de energía y agua que como les decía es muy importante durante un fenómeno peligroso pero también durante la cotidianeidad el índice de seguridad hospitalaria del que les hablaba y esta lista de verificación verde son cosas que hay que analizar y estudiar para mejorar la resiliencia de cualquier centro específico y el mantenimiento preventivo que es algo en lo que estamos entrando ahora y también la capacitación del personal auxiliar que permiten mantener la continuidad de todo este proceso de modernización y el conjunto de herramientas de hospitales inteligentes es algo que está en nuestro sitio web tiene un manual de mantenimiento preventivo Judith tres minutos gracias también tenemos esta esta este manual documentos técnicos como la construcción de techos de madera resistentes a huracanes de categoría 5 para que porque en esta región en la que estamos trabajando son el tipo de huracanes que pueden producirse también en el sitio web hay información sobre la lista verde de verificación de la que les hablaba antes información sobre el índice también un manual de sobre modernización de edificios que no tiene sentido hacer esta modernización de los edificios sino se hace para salvar vidas y también hay que se puede justificar desde el punto de vista económico entonces en resumen se demostró la resiliencia de estos hospitales estos centros que participaron en el proyecto en más de un país en Granadina Santa Lucía Dominica Jamaica Belize entre los siete países que participaron y estas instalaciones estas instituciones inteligentes han demostrado que pueden proteger la vida de los pacientes y del personal que pueden seguir funcionando como unidades en una red de salud a pesar de una emergencia y un desastre y que pueden operar funcionar como unidades autosuficientes y recibir a las víctimas de estos desastres y minimizar el daño a la salud a las infraestructuras y a los equipos a la vez también generan menos escombros o recibos el techo de estos centros no se va a encontrar que se voló y va a estar en otra parte muchas gracias les pido disculpas por las dificultades al principio muchas gracias doctora Judith ha sido muy amable muy interesante su presentación bueno ahora vamos a tener una pregunta para cada uno de ustedes como forma de finalización de la sesión de hoy sabemos que ya han estado contestando las preguntas en el chat y bueno todas las preguntas serán contestadas a posterior es así que entonces comenzamos para el doctor Diarmid la siguiente pregunta creo que en la medida es Paulo Barrocas creo que en la medida que mejoremos la sostenibilidad mejoraremos también la resiliencia sin embargo es importante tener en cuenta el mantenimiento de las intervenciones por ejemplo sistemas solares plantas de agua residuales etcétera a veces pocos años después de que se construyan algunas intervenciones se dejan sin mantenimiento así sus efectos positivos se pierden la pregunta ¿cómo planificar no solo la construcción e intervención sino también su mantenimiento a largo plazo? doctor Diarmid si muchas gracias por la pregunta creo que es una de las preguntas fundamentales para energías renovables lo que nos dicen de todo el mundo es que económicamente hacer hacer la instalación es algo muy bueno y nos lo dicen esto en lugares de altos ingresos por ejemplo en el Reino Unido les hacen la demostración económica al departamento de finanzas y les dicen que en ocho años esto esta inversión ya se cubre y para el momento en el que se terminó de hacer la intervención en realidad se terminó de pagar en cuatro años cambió eso entonces por eso ya hay un dinero suficiente que se puede reservar para mantener esa intervención en los lugares de bajos ingresos si es más problemático pero tenemos ejemplos como decías de que se instala un panel solar en un centro de salud que para abastecer por ejemplo solo una heladera o refrigerador y después no se hizo el mantenimiento entonces si estamos recibiendo esos comentarios pero si ahora ya tenemos casos en los que se puede hacer desde el principio se puede tener en cuenta esto para que se tenga un contrato a largo plazo para que no se suministre simplemente el panel solar sino que se incluya el mantenimiento a largo plazo por ejemplo a 20 años y durante ese plazo además también con el ahorro se paga solo esa inversión si es algo es un buen ejemplo creo que por ejemplo en Somalia el caso que yo había visto creo que lo han hecho bien el modelo pero si tenemos que seguir compartiendo las buenas experiencias de todo el mundo muchas gracias doctor la pregunta ahora para el arquitecto vital de ruby diás arotoma como las estrategias presentadas han sido aplicadas para la cooperación sur-sur podría indicarnos experiencias específicas de intercambio con países de sudamérica por ejemplo sí es muy importante esta cooperación entre países y fue sorprendente lo importante que fue esta cooperación entre países por ejemplo India Indonesia Filipinas África Sudáfrica Sudáfrica pero por supuesto los vecinos los países vecinos en América del Sur son muy importantes hemos trabajado con Argentina Colombia Chile México desde hace mucho tiempo por ejemplo tenemos la conferencia latinoamericana de la red GG que es una muy buena oportunidad y en Colombia también en Bogotá constituye una oportunidad para participar más en este trabajo juntos e hicimos mucha investigación y compartimos experiencias también sobre todo sobre productos tóxicos gestión de los residuos etcétera por eso compartimos este esfuerzo por la reducción del plástico y también hablar sobre los problemas de la incineración que es un problema común en el sur global y la tecnología que no se aplica bien y todo ese tipo de problemas en común también hicimos una investigación sobre desinfectantes muchos de los materiales pudimos compartir y traducir o adaptar para abordar esta realidad gracias por la pregunta espero que se pueda mejorar esta interacción por eso invito a todos los participantes de este curso a saber cómo investigar cómo podemos cooperar juntos y participar en la red muchas gracias arquitecto ahora la pregunta para la ingeniera Judith es importante es anónima es importante tener en cuenta el mantenimiento de las intervenciones por ejemplo sistemas solares no perdón me equivoqué de pregunta le pido disculpas qué tipo de materiales de construcción se favorecen a la hora de construir un hospital un hospital smart es una pregunta muy interesante porque la fortaleza de algunos materiales de construcción cuando hay terremotos por ejemplo son diferentes a los que se necesitan para los huracanes y también hay otras dimensiones como inundaciones erupciones volcánicas que también hay que tener en cuenta en tanto ingenieros diríamos que cualquier material de construcción se puede diseñar y construir de forma tal que sea resiliente y parte de un hospital smart o inteligente además esta palabra retrofit o modernizar es la utilización de una construcción que ya existe para minimizar la huella de carbono y esto porque se se contaminaría más si se construye un nuevo edificio trabajamos a partir de los materiales que ya existen entonces que tienen que ser fortalecidos para hacer frente al clima por ejemplo el centro Sunbase en una de mis diapositivas y con la fachada se impermeabilizó para que pudiera ser resiliente frente a los huracanes así que en resumen todos los materiales de construcción tienen fortalezas y debilidades y todos pueden ser parte de un centro smart sea un buen trabajo de ingeniería y construcción muchas gracias muchas gracias judith bueno realmente primero que ha sido un placer poder moderar esta sesión las exposiciones han sido excelentes les agradezco a los tres y les agradezco también por la optimización y el uso de sus tiempos estamos a seis minutos de finalización por lo cual tal vez sería bueno otorgarles un minuto para una reflexión final a cada uno de ustedes me parece muy interesante por lo cual su minuto doctor diarmi muchas gracias por este minuto adicional creo que mi reflexión tiene que ver con la velocidad de esta de esta área creo que no hubiéramos tenido no sé casi casi 550 participantes en este tipo de curso hace solo dos o tres años y creo que muchos de nosotros estamos aprendiendo a medida que trabajamos porque es un campo bastante nuevo por eso creo que este tipo de foro de debate es fundamental por ejemplo estaba respondiendo a una de las preguntas y no teníamos lineamientos arquitectónicos para los centros de salud y la doctora Harvey dijo que sí que existen estas guías así que sigo aprendiendo y eso es algo muy positivo me gustaría decir que creo que este tipo de curso el foro attach también es muy importante para seguir construyendo esta comunidad de práctica para aprender unos de otros y mejorar nuestro trabajo muchas gracias muchas gracias doctor arquitecto muchas gracias nos enfrentamos a un gran desafío con respecto a la transformación de todo lo que nos rodea creo que la salud baja en emisiones de carbono es un ejemplo muy importante para el sector de la economía y la productividad para la elaboración de políticas y también sobre la intensidad de la transformación porque tenemos que construir una economía baja en emisiones de carbono para tener una mejor justicia social y también transformar el sistema económico internacional por eso tenemos que aplicar la innovación y la innovación a un nivel muy profundo no es solamente innovar en materia de tecnología sino también las instituciones como pensamos el proceso y todo esto es muy importante en el cuidado de la salud porque los sistemas de salud están muy integrados en la sociedad en su conjunto si logramos construir una atención a la salud baja en emisiones por ejemplo si pensamos en educación en materia de reducción de emisiones un gobierno bajo en emisiones servicios de gobierno no solo transporte y energía y alimentos tenemos que cambiar toda la sociedad y es algo que es un proceso difícil muchas gracias por la oportunidad nuevamente y muchas gracias a los participantes gracias vital su minuto ingeniera judy yes thank you carlos muchas gracias carlos y en primer lugar diría que esta sesión se ha centrado en los centros de salud como unidades dentro del sistema de salud y los comentarios que han hecho mis colegas nos muestran que no podemos trabajar en silos como personas individuales sin tener como referencia a las demás personas arquitectos otros tipos de profesionales y organizaciones la OMS en general OPS comunidad también dentro de los sistemas y también los sitios web de todas nuestras organizaciones incluyen información muy valiosa para los participantes nuestro sitio web Smart Hospitals y el conjunto de herramientas también está disponible en el sitio web de la OPS y los participantes están preguntando cuál es el sitio web si ponen en Google van a encontrar la información rápidamente la información que les transmití en el día de hoy muchas gracias bien muchas gracias y agradezco de vuelta a los expositores este es una excelente muestra de transdisciplinaridad en estos temas que es muy importante y este para enfrentar estos desafíos y muchas gracias a todos los participantes este por conectarse y mantenerse conectados muchas gracias a todos y que terminen o que empiecen bien sus días gracias 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 Gracias.